Música Pues hoy vamos a hacer unos rollitos o pastelitos salados de pan de molde sin horno, sin cocinar, muy versátiles, con los ingredientes que os gusten y que son ideales para una cenita, un aperitivo o para llevar a cualquier sitio Vamos a ver el vídeo Para el relleno vamos a poner lechuga muy picadita, que está aquí lavada y muy escurrida Vamos a poner y reservar un poquito para luego decorar Vamos a poner palitos de surimi también muy picaditos Unas gambitas cocidas Vamos a poner atún, que ya lo tengo también escurrido Y vamos a poner huevo cocido muy picadito Y vamos a añadir una cucharada de salsa rosa o salsa cóctel Y vamos a mezclar todo Música Le vamos a dar un poquito para ponerla más fina A continuación vamos a poner una capa de mayonesa De vuestro gusto, mayonesa la que os guste Lactonesa, mayonesa casera, la que utilicéis Y con una brocha extendemos por toda la lámina del pan de molde Y a continuación vamos a ir poniendo el relleno Vamos a poner Dejando un borde al principio y al final Y vamos extendiendo para que luego no se nos salga el relleno Vale, y a continuación vamos a enrollar Con cuidadito para que no se nos rompa el pan Enrollamos, veis Hasta aquí Y ahora vamos a coger papel film Y vamos a enrollar Presionamos un poquito Presionamos Y vamos a cortar Y cerramos los bordes Y vamos poniendo en una bandejita Y vamos a llevarlo a la nevera Para que esté un par de horitas Y se quede muy compactado Pues vamos a continuar rellenando el resto Pues ya han estado un par de horitas en la nevera Con el film Vamos a abrir Y vamos a cortar La rodajita así ya al gusto Bueno, mirad Pues así nos han quedado Decoración al gusto Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias